Hola, 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 ¿qué tal a todos? Yo soy Liz Müller y el día de hoy quiero compartirles una opción muy buena para que puedas comenzar tu propio negocio con una inversión pequeña o depende lo que tú tengas para invertir, pero con muchísimas facilidades. Así que quédate a ver el video. ¡Hasta la próxima! ¿Y con cuánta inversión pueden comenzar? Bien, y bueno, Joyería Mandala te ayuda a que hagas una inversión. La mínima es de $2,500 pesos. Más o menos son entre 15 productos, más o menos, todo dependiendo. Ya les voy a estar yo mostrando algunas de las piezas que contiene este paquete, que es el paquete de $2,500 pesos. Pero no es todo. Aparte de esos $2,500 pesos, se te hace un descuento del 20%. O sea que el paquete te viene quedando en $2,000. Para que tú vayas iniciando este negocio. De ahí empiezan los paquetes. Yo les voy a poner más adelante una gráfica para que más o menos ustedes vean los porcentajes, dependiendo lo que compren, el descuento que obtienen. Para que ustedes vayan viendo. Y les voy a enseñar todas las piezas que van a ver en este momento. Son piezas que vienen en el paquete de $2,500 pesos. Aparte, ellos también te regalan en tu envío. Si haces tu pedido, ellos te pagan el envío. Y aparte también te regalan o te obsequian una mantita. Estas mantitas, voy a poner por aquí una imagen. Una de estas mantitas donde tú puedes poner tu joyería para exhibirla. Y para que así tengas el negocio completo. Así que bueno, para empezar, voy a acercar un poquito aquí. Este es uno de los productitos que vienen. Me encanta. Vean esta cadenita con unos corazones. Déjenme decirles y les voy a estar enseñando los broches por la parte de atrás. Son broches muy diferentes a la joyería, digamos, popular o económica. Otra de las cositas que también vino. Es esta pulserita hermosa, divina. Esta pulserita, el precio que me marcaba, porque pedí dos. Es de $160 pesos. Miren, qué cosa tan bonita. Es de muchas. Yo aquí, no sé si han notado quienes me siguen en mis videos, siempre porto un escapulario, por una manda que ya les contaré en otro video. Pero a veces quiero esconderla, porque pues no queda mucho con él. Voy a acercarla un poco más. No queda mucho a veces con la ropa, para que vean qué bonita la calidad. Vean el gancho con el que abrocha. Es un gancho muy bonito. Se nota que es de calidad. No es un gancho sensible. Me encantó. Quiero mostrarles también estas pulseritas. Vean qué cosa tan finita. El tejido que tiene esta de aquí, qué hermosa. Y vean, vean qué bonitas. Vean los ganchos, que era lo que les decía de la parte de atrás. Qué bonitos. Vean qué bonitos. Y aquí, pues, son ajustables. Si tú eres gordita o tienes la coyuntura más gordita o más flaquita, pues estos te ayudan bastante. Vean qué hermosas. Estas arracaditas que me ven tan bien, así, tan bien estas son. Se sienten pesaditas, gruesas, buenecitas. Y claro, bueno, lo primero que yo pregunté fue, ¿si las mojo o pasa algo? Son resistentes al agua, como todo. Y bueno, pues sí hay que tener un cuidado con el alcohol. Ustedes saben, el perfume, algunas cosas que contengan este tipo de substancias. Pero si resisten, digamos, si yo voy y me lavo mis manos, pues no les va a pasar, no les va a pasar nada. Aparte, déjenme decirles que tienen un año de garantía. Otra de las cosas importantes de manada es que si tú, por ejemplo, durante un mes, tú no vendes la mercancía, ellos te la pueden cambiar por otros productos. Déjenme corroborar bien que sean 30 días. Dan mes y medio, no solo un mes, mes y medio, para que tú, si una mercancía de esta no la vendiste, ellos te la pueden cambiar por otra. Entonces, el envío gratis, el descuento que tienen lo que compras, la manta que ya tienes tu carta de presentación, o sea, para que directamente tú abras el paquete y te pongas a vender. Aquí están algunos de los precios. Yo voy a dejar sus redes sociales. Cuando tú entras a la página, o puedes llamar por teléfono, o tiene el WhatsApp directamente ahí para que tú contactes directamente con la empresa, sus métodos de pagos, veas los catálogos y todo lo que te guste. O sea, quien realmente quiere comenzar su negocio, esto es, creo que la forma más, pues, más fácil o más buena, porque tiene una oportunidad muy, muy padre que le está dando. Voy a seguirles mostrando algunas de las otras cosas que vienen en el paquete. Entonces, todo esto que les mostré, que traigo, que ya me quiero poner todo al mismo tiempo, así como yo traigo cosas muy finitas, hay cosas para todos los gustos, ¿no? Entonces, les voy a enseñar todo lo que viene en este paquete y tómenlo en cuenta, esto que traigo más, lo que les voy a enseñar, para que vean más o menos esto es lo que viene en un paquete de $2,500 pesos. Y, bueno, estos corazoncitos son los pendientitos que vienen con el collarcito que ya les mostré, que traigo aquí, arriba de mi nombre. Así es que trae el jueguito, como pueden ver aquí. Están muy bonitos, la verdad, es entre doradito y plateadito, si se da la vuelta. Me gustó muchísimo. Otro de los jueguitos que vienen aquí es esta gargantillita, muy bonita, y trae sus aretitos y su pulserita. Aquí se las voy a mostrar un poquito más de cerquita, para que vean qué bonito. Por atrás se abrocha, trae su guanchito, muy bonito. Este otro jueguito es una gargantilla, miren qué bonito brilla con esas piedritas. Y esta viene con sus aretitos. Es un jueguito muy bonito, muy elegante. Me parece muy bonito. Estos tienen maripositas en la parte de atrás y vienen muy bonitos. Así se ve de lejecitos. Este jueguito me encantó. Se ve sutil y muy elegante. Esta otra es una pulserita muy bonita. Está mucho, mucho de moda, en color azulito, y tiene como estos ojitos. Me parece, vean el broche, qué bonito. No es así, súper delgadito. Y esta otra, wow, es de esas piedritas negras que brillan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en medio tiene este adorno en color azul, también así como un ojito en medio. Y es de este tipo que al jalar se puede hacer más grande o más corta. Está bien, pero bien bonito esta pulsera. Nos encantó. Luce muchísimo. Y bueno, se puede ajustar al tamaño. Depende qué tan grueso tengas esta parte. Esta otra pulserita de las favoritas es un árbol de la vida. Aquí lo pueden ver un poco más de cerca y nos fascinó. Parte del broche por la parte de atrás también es muy especial, muy grueso. Y vean la cadenita, qué bonito trenzado. Este es otro jueguito. Vean, es una gargantilla súper nice, elegantísima. Nos gustó muchísimo. Y viene con su jueguito de aretitos. Brillan bastante. Aquí está más de cerca para que vean qué bonito brilla. Y a precios muy buenos, la verdad. También venden menudeo. Pero yo aquí les estoy mostrando para que abran su propio negocio. Miren qué bonitos los pendientitos. Aquí les voy a mostrar esta pulserita bien princess. Muy sutil, delgadita, pero muy finita. Y les voy a mostrar también por la parte de atrás el tipo de ganchito que tiene. Vean qué padre. Solo jalan hacia abajo y esta ya se puede ir ajustando. Pero viene muy bien reforzada. Este es otro collar. Este se puede dar doble vuelta y hacer un poco más corto. Ya se los mostré en una foto. Estas arracadas también, aparte de las que les monté al principio, el tejido como tejido que tienen me encantó. Se me hace súper bonito. Un tamaño muy bonito. Hay muchísima variedad de arracaditas. Estas son algunas de las cositas que vinieron en el paquete. Y bueno, chicos, joyería mandala. Les voy a dejar todas sus redes sociales. Todo está en la cajita de información. Es una súper opción de negocio. Recuerden, envío gratis. Los descuentos, desde 2,500 pesos hay descuento. Todo lo que pudieron ver es lo que puede venir en uno de tus paquetes. Depende de lo que escojas porque varían un poquito los precios, pero más o menos son esta cantidad de productos. 15 productos, más o menos, pocos más, pocos menos. Y bueno, cualquier informe que necesiten, todo está en la cajita de información. Hay WhatsApp, está en la página. Hay muchas maneras de contactarlos y síganlos en sus redes sociales. Espero que les haya gustado esta opción que les di y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.